... Bueno, para completar el programa de festejo del 73 aniversario de nuestra institución el Club Porvenir quiere agasajar a los socios, jugadores y directivos fallecidos es un recuerdo permanente que tenemos de la Comisión Directiva por todas aquellas personas que pasaron, trabajaron y que han dejado un grato recuerdo para nuestra institución así que en nombre de la Comisión Directiva y las personas presentes es un homenaje, un recordatorio a toda esa gente que pasó por nuestra institución ¡Gracias! 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 Gracias.